muy buenas chicos antes de iniciar este vídeo yo sé que siempre se inició con muy buenas tenemos un nuevo vídeo pero el día de hoy chicos quiero agradecer a este chico que ha hecho dos cosas muy grandes que solamente había hecho hasta el día de hoy nuestro compañero jongly moderador que un saludito aquí en el potasio para mi amigo jongly mi amigo lancelot que la verdad hace un súper suscriptor tenemos a jota vilches que es broma no lo dio chicos agradezcan le denle por ahí a jota vilches muchos aplausos abrazo cariño y amor porque él les ha permitido ver una versión mía súper rara que solamente le han visto los fans aquellos que están unidos como miembros y él también pues obviamente se ha hecho miembro y nos ha donado 10 dólares para que se cumpliera esa meta él ha sido el donador de las tres inscripciones y los 10 dólares que se pedían como requisito para hacer ese vídeo en vivo y lo hemos logrado así que jota vilches muchísimas gracias de aquí un abrazote gracias por haberte unido en el nivel pájaro guerrero sean bienvenidos y ahora sí vámonos al vídeo gracias biche muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de quien chiquita y en este caso los dos que hablan perdón del evento guía del evento mazmorra de la bruma reino de luz chicos este evento básicamente es como una especie de calabozo vamos a activar tres pilares con los cuales se nos va a abrir una sala especial donde vamos a enfrentarnos a un enemigo especial y obviamente para obtener la mayoría de las protogemas dinero y demás recompensas hay que vencer a los enemigos que están en esa sala final bien para poder lograr pasar esa sala final hay que cumplir ciertos requisitos donde como ya dije vamos a activar esos tres pilares cada uno de ellos nos va a enfrentar a enemigos más poderosos o distintos enemigos obviamente que permitan un buen reto para los personajes que nos van a dar porque obviamente al hacer ese evento no vas a poder usar tus personajes lo único que si vas a por tu perdón no vas a poder usar tus personajes y no vas a poder usar la combinación de elementos es decir por ejemplo no vas a poder hacer la reacción de agua con fuego o si bien si la vas a poder hacer pero el daño no se va a incrementar con lo cual no vale por así decirlo que tú lleves por ejemplo dos personajes fuego y uno hielo para hacer reacción elemental etcétera lo que sí va a ver es que vas a poder probar diferentes personajes una vez que pases el evento puedes volver a pasarlo varias veces y probar a los diferentes personajes por ejemplo en la primera zona nos van a dar raiden y nos van a dar a como se llama zara que son dos personajes que por ejemplo en mi cuenta secundaria no tengo pero por ejemplo quienes no hayan obtenido estos personajes en su banner pueden darse el lujo de probarla a testearla hasta cierto punto con lo cual es un buen momento para que ustedes aprovechen a testear los personajes que no hayan tenido en mi caso pues como usualmente me dan diferentes cuentas para que yo revise pues no tengo ese problema pero aquellos que no tienen canales de youtube no son creados de contenido pues no les pasan cuentas no se dedican a revisar cuentas nada más se dedican a jugar porque disfrutan el juego pues bueno es una excelente oportunidad para aprovechar y pues básicamente probar los personajes además chicos van a ser siete salas las cuales se van a abrir creo que dos o una cada dos días o cada día no sé exactamente porque no lo revisado bueno lo revise pero no como tal no lo revise bien las fechas cada vez que cambian pero ya he estado en el evento anterior para aquellos que son nuevos el evento ya estuvo anteriormente la 1.6 1.7 no recuerdo exactamente con lo cual pues ya sé más o menos cómo funciona de hecho hice una partida antes de grabar este vídeo y pues básicamente para hacer un pequeño recordatorio además chicos dentro del evento van a ver también aparte de los tres pilares que tenemos activa ya sean tres o cuatro dependiendo la zona pero creo que en este caso fueron tres lo redujeron uno porque eran cuatro o no recuerdo exactamente esa parte y van a ver otros pilares que van a poder activar por ejemplo si nosotros jugamos mal y nos hacen mucho daño si nos muere un personaje en la zona va a haber un pilar con una especie de color amarillo que va a parecer como un corazoncito no recuerdo exactamente con ese podemos activarlo matar a los monos que están ahí o creo que simplemente activarlo y nos va a revivir a esos personajes que se nos hayan muerto en caso contrario por ejemplo que queramos más daño pues bueno podemos ir por otro pilar que también están ahí que son como los retos que están fuera del mundo con lo cual vamos a matar algunos monstruos y vamos a obtener más daño en nuestros personajes recomiendo que si van a hacer el evento escojan por lo general un anemo para bajar las resistencias obviamente si es que el anemo tiene el set sino pues por lo menos para juntar enemigos sino como ya dije no se preocupen por la por la consonancia y con perdón por la como por la construcción se preocupen por la importe por la combinación de elementos porque no van a funcionar así que simplemente escoja el personaje que usted quiera y pásenlo obviamente trate de coger personajes que le sirven que usted se sienta cómodo y además no se olviden de llevar un killer de ser posible si es que hay entre la selección que debe de haber en todas las elecciones un gil de la vez pasada luego con lo cual pues sería buena idea que usted pase a enfrentar elementos lo más importante de eventos chicos además consigan aporto de más no se les olvide que obviamente como en todos los eventos de este tipo hay algunos retos que tienen que cumplir para obtener ciertos materiales y requisitos está súper fácil sin tienen alguna duda ya saben en la parte de abajo de este vídeo ahí dejo pues las para que se suscriban al canal si quieren apoyar como miembro del canal que esto es por pago la suscripción no es por pago simplemente se suscriben con eso me apoyan no necesitan pagar con que usted vea este vídeo me apoye y si le gusta el contenido pues desde un like comenten suscríbanse compártanlo con otros como amigos y así vendrán más gente al canal así que bueno chicos ahora sí vamos al evento escrito y les voy a poner pues más o menos un vídeo rapidito de cómo es el evento vale vamos muy bien chicos vamos a hablar sobre el evento como ya dije vamos a ver los requisitos que se necesitan del evento en este caso la duración del evento va a ser del día 17 es decir hoy viernes que se va a lanzar este vídeo una disculpa por no haberse los ha lanzado antes esto debido a que estuve otras cosas personales que hacer además saben que tengo vio tu trabajo entonces muy bien vuelto en ocupaciones pero bueno dejémonos de mickey strip y vayamos a la parte importante hay que tener un rango superior o igual a 20 para poder participar si usted no tiene ese rango pues obviamente no va a poder participar en el evento va a terminar el 27 con lo cual probablemente tendremos qué sé yo ocho días nueve días para que pues obviamente podamos reclamar mar y pasar el evento y tres días máximo creo supongo para recoger las recompensas si es que no las hemos recogido esto lo puede hacer de un tirón no hay ningún problema puede dejarlo para hasta el último día pero no se lo recomiendo porque no se le vaya a olvidar no le vaya a aparecer alguna cuestión por ahí en el camino bien para los que se preguntan qué recompensas vamos a tener el evento pues aquí tenemos las recompensas van a ser proto que más libros minerales materiales de talento y mola recuerden que para obtener todos estos elementos tienen que cumplir ciertos retos que se plasman antes de iniciar cada uno de los eventos en este caso tenemos lo que es la mazmorra como ya dije aquí nos explica que va a haber un total de 7 ya cada una va a tener un desafío diferente en este caso electrizante gélido estos dos primeros este va a ser de eléctrico obviamente van a salir personas eléctrico desafío gélito obviamente te van a personajes de tipo crío huracanado me imagino que van a ser personajes de tipo elemental a nemo como puede hacer ya o uno de ellos para dps desafío de los deseos desafío amplificador desafío cambiante y del umbrante vale aquí nos nos aparecen los tres iconos que les había mencionado en su momento que son los tres que tienen ustedes que activar obviamente tienen que enfrentarse a diferentes enemigos esto lo van a hacer con personajes de nivel 80 o sea ya en estados y armados con lo cual van a poder probarlo bastante bien así que por esa parte no se preocupe y no tenga miedo en caso de que sus personajes tengan ciertas constelaciones se las van a respetar en los niveles de los personajes obviamente van a poner el nivel 80 a todos como ya dije y las constelaciones va a ser lo único pero las constelaciones va a ser lo único que les van a respetar realmente vale lo demás pues no aquí tenemos por ejemplo dos los dos primeros desafíos desafío eléctrico y desafío gélido aquí te ponen que van a ser puros agua y puros este crío vale con lo cual pues ya sabemos de qué va el evento más el mapa va a cambiar no el mapa es el mismo lo único que se mantiene son los personajes vale además de los personajes que nos presenten para cada reto chicos hay que tomar nota que ya les dije pues obviamente la consonancia elemental no va a funcionar para los equipos el personaje tendrá el nivel de constelación correspondiente al del personaje actual si todavía no cuentas con el personaje su continuación será de nivel 0 esto ya lo dijimos aquí por ejemplo les va a decir qué ventajas tienen ciertos personajes esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque como ya dije la sala te va a poner ciertos retos por ejemplo que congeles 20 enemigos que electrocuten a 20 libros con lo cual recomiendo que vayan con ese tipo de de elemento más que nada para que puedan pasar la salida después si quieren probar los otros personajes pues los pueden probar y no pasa no pasa nada esto primero para que ustedes puedan tener pues obviamente todos los buenas bonificaciones de recompensas aquí te dice los enemigos que van a aparecer en la sala esto no se preocupen ya esto podría cambiar no podría cambiar realmente no hay problema los enemigos no son súper fuertes ni están súper chetados como para que no puedan pasarlo salvo que usted tenga las manos así de espagueti pues obviamente no va a poder pasarlo porque le va a costar mucho trabajo vale aquí pues obviamente dice que podrás escoger los personajes más adecuados esto es lo que yo les mencionaba al principio en general que cuentan con desafío de saqueo y desafío de rejuvenimiento ya esto quiere decir que en el desafío de saqueo obviamente vas a fortalecer a tus personajes menos que más ataque más bufos etcétera el desafío de rejuvenecimiento es solamente para poder revivir a todos los personajes del equipo y restaurar pues su vida máxima esto por si se te muere alguno de ellos ya sabes que es lo que tienes que buscar vale entre la mazmorra van a estar también estos sistemas de ataque estos te van a atacar son como si fueran otros monstruos tienen una barrita de vida con la cual si le pegas con el elemento correspondiente o no en este caso no el mismo elemento que ellos sino el contra elemento por ejemplo en caso de fuego le pegó con agua en el caso de electricidad si le pegó con fuego que o sea que haga una reacción y si le pegó al hielo por ejemplo con el fuego también me va a quitar le vaya a quitar daño lo voy a cerrar tengan cuidado porque si ustedes se descuidan estos artefactos hacen reacción con los monstruos porque tiran una esfera de ese elemento al entrar en contacto contigo esa reacción y te bajan mucho daño así que pero mucho a vida y te hacen mucho daño por lo cual hay que tener un poquito de cuidado con esto y bueno eso sería todo lo que es la mazmorra de este evento si la mazmorra de la bruma con lo cual chicos pues bueno espero lo disfruten el evento les voy a dejar un pequeño videito clip de cómo se juega rápidamente y pues ya que ustedes lo disfruten con los demás las demás más morrita y que la verdad aprovechen el tiempo para pues básicamente probar a todos los personajes que les ofrezca el juego en este momento por si usted quisiera sacarlo en el futuro pues bueno tiene una idea más o menos de cómo va a funcionar es un excelente evento así que chicos los dejo con el vídeo explicativo y posteriormente pues ya veremos qué pasa vale cómo vamos a probar este evento pues básicamente vamos a venir a esta parte de aquí arriba ya vamos a escoger uno de los desafíos en este caso en mi cuenta chica yo ya yo ya presente este desafío mucho ojo con lo que les pide aquí lo que les pide aquí para obtener las proto gemas para obtener las 40 pues obviamente tenemos que electrizar perdón hay que completar el desafío y acá abajo hay que causar reacción electrocargado varias veces el otro cargado obviamente es con agua así que mucho ojo con eso y en este caso yo el que les voy a presentar va a ser el gélido hay que hacer 20 reacciones congelado como se hace 20 reacciones congelado si no sabe cómo se hacen este tipo de reacciones recuerde que hay un archivero en el cual usted puede buscar pues obviamente los tutoriales y aquí vienen todos los tipos de reacciones como se hacen y te dicen por ejemplo electrocargado como se hace vaporizado congelado en fin un montón de reacciones si usted no sabe cómo hacerlo porque tiene esa duda para conseguir ese reto pues bueno ahí puede conseguirlo ahora cuál es lo otro que usted tiene que escoger una vez que usted ya le da el desafío aquí por ejemplo encontramos los monstruos que van a aparecer en este caso van a aparecer el bardo que éste debe ser el jefe final así que mucho ojo con él de ahí vamos a ir al desafío simplemente desde aquí nos van a dar recuerden cuatro personajes que podemos llevar usted escogerá cuál es llevar para que funcione esto bueno en mi caso yo puedo llevar a lo más lógico que usted lleve sería ya acá en este caso y shinkyu con lo cual iría bastante bien pero si queremos realmente hacer mucho daño podemos llevar a yaka mona caella y caella y sin que vale para curarnos o podría ser en vez de caella ponemos a diona para que sea un curandero y llevamos a shinkyu para llevar dos y dos vale en este caso lo pongo así y con este equipo haríamos la mayor cantidad de de daño y bien podríamos llevar a bárbara también no pasa nada si se siente más cómodo con bárbara no pasa nada vale aquí nos hace las pequeñas explicaciones está tratada esto ya lo sabemos me lo voy a pasar hay que fijarse dónde empiezan vale recuerden los desafíos vienen determinados por un anagrama que es como una especie de letra en este caso este es un desafío de mazmorra de bruma esto solamente para obtener una mejora con lo cual pues simplemente vamos a matar a los personajes esto de aquí y nos van a dar una mejora a nosotros ya obviamente esto lo voy a adelantar para que no se lo coman como pueden ver ahí completé ya los 20 enemigos congelados así que listo bien una vez que ya esté esto pues ya me dan el bono de daño obviamente ya lo tengo hay que tomar en cuenta que aquí aparecen unas cositas bueno me lo quitaron pero aparecen algún en el piso tirado algunos iconitos como velocidad de ataque y demás cosas vale con lo cual pues bueno tomamos esa ventaja en este caso yo no voy a hacer esto miren por ejemplo aquí sale de daño esto es temporal no es permanente como el de los eventos aquí está la cosita está que te dispara como pueden ver me voy a dejar que me dispare mucho cuidado que hacen daño entonces vamos a buscar estas piezas que tienen así como letras raras recuerden que son tres símbolos activados hacemos el primero una vez que tenemos el primero hacemos el mismo proceso con los otros dos y posteriormente pues vamos al evento final el evento final es aquí miren chicos una vez que tengan los tres símbolos activados activamos esta pieza de aquí que obviamente como pueden ver ahí tienen tres símbolos y pues bueno entraremos al desafío final vale chicos como buscar los eventos esto o las rápidamente como encontrarlos en el mapa sin que ustedes se pierdan vale en este caso para encontrarlos lo único que usted tiene que hacer es mirar hacia arriba del personaje obviamente hacia el techo y va a ver esas luces por ejemplo en el caso de los que ya tengo activados que son estos dos ya se ven las luces esas que están arriba por ejemplo la que acabo de pasar se ve de color dorada o en su caso no lo han pasado se ven en color rojo vale en este caso vamos por la última y ya para el desafío final una vez que ya tenemos los tres eventos pasados va a aparecer ese símbolo en la pantalla ya que básicamente es de color amarillito simplemente como ya dije se van a poner en los símbolos en color amarillo activamos aquí mucho ojo al tirarse porque se puede morir el personaje entonces apriete para que vuelva y simplemente cae hace el desafío de la llave es el último desafío ya enfrenta al enemigo que les ponga aquí en este caso pues pusieron a este mono vamos a matarlo y pues ya simplemente una vez matándolo pues nos van a dar las recompensas que tengamos que ganar vale una vez matado al mono este pues en este caso vamos a salir del dominio no le vaya a dar de desafiar de nuevo porque se la desafiar pues obviamente se le va a repetir el dominio no estoy seguro si le va a dar es elegir otros personajes pero podrá repetirlo en caso de que lo falle vale una vez que ya estamos fuera lo único que resta es simplemente venir al desafío recoger las recompensas y eso sería todo el evento bien si les ha gustado chicos esta guía o vídeo guía pues espero disfruten el evento yo soy bien me despido no sienten si les salven a sus princesas tienen muchas ganas pónganse cómodos en el evento está súper guay prueben los personajes que tienen que hacer y si les ha gustado el contenido dejen un like suscríbanse comenta comenten y compartan y nos estaríamos viendo en el próximo guía de evento bye